Y me da solo una palabra Y me vuelvo a la vida Siempre quieren amar Porque sin ti no tengo nada Y me vuelve con tus besos Me pongo en tu harina Y cuando yo te veo No sé lo que siento Y cuando yo te tengo Me quemo por dentro Y la selva de ti yo me enamoro Tú eres lo que quiero Tú eres mi tesoro Ave María Cuando serás mía Si me quisieras Todo te daría Amén